¿Se podría encargar una pizza? Media de rúcula Media de mozzarella Media de pollo Media de pancete y huevo Ah, pancete y huevo Preguntale cuánto tarda Preguntale si está el mati de humará De chile que De chile que se apure De chile que tenemos hambre ¿Ya cortaste? No cortes, perdón ¿Qué te atendió el mati? ¿Me atendió el mati? 805 en total, listo, horror ¿Por qué tanto? ¿Vos sos Matías? No, Ramiro, Picolín Ramiro Márquez El Rasta Pesado Te mando un abrazo Justo me hablaba él Chao, gracias